Maestra Canuta revela que sigue buscando trabajo a sus 94 años. La famosa actriz Marta Ofelia Galindo, famosa por su papel como la maestra Canuta en la serie Cero en Conducta, se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que exigió una nueva oportunidad para regresar a la actuación. A sus 94 años de edad, la primera actriz es considerada una de las grandes figuras de la comedia gracias al trabajo que hizo en series como Cero en Conducta, La Escuelita VIP, La Hora Pico y Como Dice el Dicho, por lo que sus recientes declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie. Este miércoles 15 de noviembre, la querida actriz Marta Ofelia Galindo acaparó la atención de los medios de la farándula después de conceder una entrevista en la que pidió una oportunidad para regresar a la actuación a sus 94 años de edad. En la plática, la reconocida actriz, conocida por su papel como la maestra Canuta, dijo que no le gustaría que le hicieran un homenaje, pues prefiere que se haga una campaña en la que los tomen en cuenta para trabajar. Me gustaría que se hiciera una compañía de actores viejos que nos tomen en cuenta para trabajar. México es el único país al que, creo, no le importan los actores viejos. Es una aberración total, contó. En este sentido, la protagonista de series como Cero en Conducta y La Escuelita VIP dijo que los actores viejos tienen mucha experiencia que se podría aprovechar de mejor manera. Apuntó que en otros países existen compañías para apoyar a los adultos mayores. Los actores viejos tenemos una experiencia inmensa que se podría aprovechar y hacer muy bien porque en todos los países hay compañías de actores viejos, señaló. Marta Ofelia Galindo Galván, nacida en Mazatlán, Sinaloa, el 12 de julio de 1929, es una actriz y comediante mexicana. Ella y la actriz española Alicia Rodríguez formaron parte de un programa teatral de actrices infantiles organizado por el entonces conocido como Instituto Nacional de Bellas Artes, lo que la llevó a debutar entre los 4 y 6 años de edad como actriz en algunas obras realizadas en el Palacio de Bellas Artes. En 1942 inició las grabaciones de una película de cine fantástico llamada Las Aventuras de Cucuruchito y Pinocho, misma en la que apareció junto a su compañera Alicia Rodríguez. La cinta se estrenó en 1943 durante el transcurso de la época de oro del cine mexicano y fue comercializada como Aventuras de Cucuruchito y Pinocho. Después de más de una década sin actividad participó en el juego de Susanka. Luego de 8 años intervinió en Gotita de Gente, su primera telenovela. Tras el estreno de este melodrama apareció en las películas Estas Ruinas que ves, Cementerio del Terror, Chiquita pero Picosa, también le siguen las telenovelas Honrarás a los Tuyos, Juegos del Destino y Baila Conmigo. También participó en las películas Señoritas a Disgusto, Dos Tipas de Cuidado, Cándido Pérez, Especialista en Señoras. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y en todas partes, ponte exa.